Hemos mandado y nos han aprobado un plan de vivienda muy importante de 20 viviendas. En realidad es un plan que a diferencia de los demás planes, que es un plan nacional, el cual debo agradecer sinceramente la intervención del senador, porque gracias a él pudimos llegar a ceder. Nosotros hemos enviado un plan diferente a los demás planes de vivienda porque es totalmente autosustentable. Es decir, hemos mandado un plan donde no va a necesitar corriente eléctrica, sino se va a hacer todo por paneles solares, donde se van las aguas negras también, inclusive se van a reciclar. Realmente muy lindo, inclusive hay la posibilidad muy adelantada de poder instalar una fábrica de calefones que darían trabajo a 15 personas. Es decir, la idea es hacer un modelo autosustentable que después se pueda replicar en otros lados del país. Bueno, esto está avanzado, se está avanzando. Sí, 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 el proyecto ya fue presentado todo, así que esperamos que en poco tiempo se pueda empezar la obra. Lo más importante que era el espacio físico, los terrenos a nombre del municipio, ya fueron girados, fue girado el proyecto, fue aceptado el proyecto. Bueno, ahora tenemos que ver cuándo estamos firmando, que en realidad firmamos ya convenio, porque lo hicimos hace un mes la firma del convenio, pero todo el tema de licitación y todo lo que hace que a veces del dicho al hecho haya un derecho, esa es la realidad. Esperamos poder a principios del año que viene empezar con esto. Jorge, hablar de movilidad, lo decíamos al principio de la nota, más unidades para el municipio, esto también siempre viene y muy, muy bien. Bueno, totalmente, totalmente, una necesidad que teníamos, realmente cuando asumimos no existía flota directamente, es decir, no había quedado ningún vehículo, ningún vehículo, es decir, empezamos casi de cero, bueno, nos hacía falta una pala, una boca, y ya la compramos, la tenemos, simplemente que todavía no la hemos presentado públicamente porque le hicimos algunas correcciones que hay que hacer en el vidrio y demás, y hemos comprado ya la semana pasada un camión, un Volkswagen 9514, es un Volkswagen de 8 toneladas de carga, importante, están haciendo el volcador porque viene pelado, entonces hay que comprar en una fábrica aparte todo lo que es la caja, y también compramos una cangú que va a ser utilizada para seguridad ciudadana, es decir, todo esto ya está comprado, es decir, estamos haciendo la documentación y calculo que la semana que viene ya va a estar entrando al municipio y lo vamos a estar ploteando para presentarlo públicamente.